Muchos hechos del coronavirus y yo creo que a estas alturas cada uno de nosotros ya tiene una lista de conclusiones recolectadas a lo largo de la pandemia en calidad de ciudadanos. Pero la experiencia alcanza a otras dimensiones cuando se opera desde el otro lado, es decir, de la mano del gobierno. Estas son las seis cosas que aprendí durante mis meses de trabajo para una de las líneas de atención de COVID-19 aquí en Estados Unidos. Primero, la versión oficial tiene más de una versión. Entre una llamada y otra, lo único que le quedaba realmente claro a la gente es que una cosa dicen los epidemiólogos, otra los médicos de cabecera y otra más extraña el gobierno local y nacional. Dada la situación y el carácter global del virus, es una consecuencia apenas lógica que muchos ya habrán reconocido. Sin embargo, no deja de ser un buen recordatorio de que el aparente y ya bastante relativo orden de las cosas es aún más frágil de lo que nos gustaría admitir. Segundo, aunque se crea que las pruebas PCR sí son precisas a diferencia de las pruebas rápidas, la verdad es muy distinta. Con mucha frecuencia hablé con personas que se han realizado dos o más exámenes PCR con solo horas de diferencia para luego darse cuenta de que un resultado era negativo, el otro positivo y así. A fecha de hoy no tenemos forma de comprobar por cuánto tiempo se ha tenido el virus en el organismo y si a eso le sumamos el hecho de que después de tenerlo por primera vez, una prueba PCR puede arrojar un resultado positivo durante los tres siguientes meses, lo cierto es que la efectividad de esos exámenes para arrojar información oportuna es mucho más baja de lo que creemos. Lo cual me llama a mi siguiente punto. ¿Por qué hay personas haciéndose pruebas de COVID-19 como cambiándose de calzoncillos? Porque no hay momento en que seamos más propensos al egoísmo que las situaciones de caos. Cosa que en el caso de los adultos mayores y las personas con enfermedades subyacentes puede ser convencible. El problema es que la mayoría de esas personas no pasaba los 50 años de edad, no tenía trabajo, ni enfermedad de riesgo y ninguna otra excusa para hacerse pruebas cada tres días. Literal. Mientras tanto, personas que sí necesitaban una prueba con urgencia tenían dificultades para acceder a ellas a tiempo debido al limitado número de las mismas. Cuarto. La pandemia no está destruyendo al capitalismo y no es cierto que todos estemos en el mismo barco como nos quieren hacer creer los comerciales de televisión. Tristemente, y en el intento de buscarle el lado positivo a las cosas, muchas personas llegaron a entusiasmarse con los posibles efectos de la cuarentena creyendo que esta podía romper con la dinámica productiva de la sociedad capitalista. Pero se trata de todo lo contrario. Lo único que esta crisis ha logrado en ese marco es fortalecer las brechas y las relaciones de poder ya existentes, empobreciendo aún más y de un solo golpe a las clases media y baja. De ahí que los efectos socioeconómicos del virus puedan ser más alarmantes que los mismos estragos sobre la salud. Y eso es algo que nuestra generación, la que apenas busca establecerse en el mercado laboral, va a tener que comprobar. Quinto. Es imprescindible que hagamos una distinción entre veeduría ciudadana y simple y llana arrogancia. Una cosa muy distinta es hacer las preguntas y exigencias necesarias para entender y vigilar un protocolo público partiendo del derecho civil y otra muy distinta es hacer un reclamo grosero y sin fundamento cuando el mundo entero no se dobla los caprichos específicos de una sola persona. De ahí que está completamente de acuerdo con figuras como Jordan Peterson cuando condena ese tipo de conductas de terriblemente inmaduras. Y es que, pese a todo lo que he dicho hasta ahora y considerando las complejidades de la naturaleza humana, es un verdadero milagro que no estemos en absoluta y visceral guerra todos los días. Y con esto no pretendo excusar los abusos y falencias de un gobierno u otro y sugerir que no hay bastantes cosas que cambiar. Pero sí quiero apreciar por un minuto el hecho de que, como especie, nos tardó miles y miles de años llegar a este punto. Lleno de sombras, sí, pero también de luces. Nada más para un simple call center cerqué el esfuerzo conjunto de cientos de personas que, sin tener mayores certezas, procuran brindar algo de calma en medio del caos. Lo mismo se puede decir de los médicos, enfermeros, cabezas de familia, psicólogos, líderes sociales, educadores, entre tantísimos otros. A todos ustedes, muchísimas gracias.